No hay ningún misterio. Me he escuchado el programa anterior y me he dado cuenta... Bueno, el programa anterior es el último año y medio. Y me he dado cuenta que no paro de hacer... Que es mítico de primero de no hables así en un programa. Pero bueno. Como el programa... Pues no sé. ¿Lo hago yo? ¿Eh? Me cuesta mucho, ¿eh? Este programa, mi logro... O sea, si algo me va a inspirar a mi Superman va a ser para que cada vez que vaya a tener que decir eh, haga una de estas pausas y quede como una especie de programa de punset. No está mal. Es eso con un golpe en la mesa. También. Bueno. Hola. Bienvenidos al FinFanFum. Una semana más. Yo soy Iván y voy a proceder a presentar. No lo quito, ¿eh? No lo quito ni... Y siendo consciente me resulta más molesto aún. Tienes que intentar no... Hacer un chorro constante de cosas. Claro, claro. Es que al principio siempre hay como que estar pensando un poco que toca. Bueno, voy a proceder a presentar porque hoy somos unos cuantos y creo que podríamos llegar a ser más a medida que transcurra. Vamos a empezar con los habituales que tenemos debajo de mí. La conformación tal y como yo la veo que es como la ve la gente a Noel Ceballos que es la persona que más sabe de internet y ahora de ocultismo y de soterismo, ¿no? Porque tienes otro... Sobre internet o de internet. Tienes otro podcast de los buenos que luego igual puedes hacer un spam aunque... Ya sé qué recomendar hoy. Ya sé qué recomendar hoy. Luego nos lo cuentan. Hay otro programa para verlo. Tenemos a Mogorrón que ha venido pronto y se va a enterar de todo desde el principio. No vamos a repetir el chiste de que Mogorrón se ha leído para este programa se ha leído lo de los siguientes programas porque se ha equivocado pero bueno, ya lo he hecho, ¿no? Lo he hecho mientras decía que no lo iba a hacer. Que ha acumulado conocimiento. Así es. Tenemos a Manolo al profesor Eras que, bueno, es de la persona que recomiendo este TVO si no recuerdo mal, ¿no? Lo comentaste tú. Sí, sin haberlo leído que tiene mucho más mérito. Sí, bueno, yo hago eso constantemente. O sea, si hay algo que este podcast puede, podcast, programa, como sea, puede hacer hacer ahí lujo o puede como van a gloriarse es de estulticia recomendando cosas y luego a leerlas a ver qué sale. Y tenemos de invitado a Pedro que es un amigo de Manolo y que Manolo le ha traído porque sabe que nos lo va a dar todo. Que sabe todo lo que hay que saber de Superman. Mejor saber lo que hay que saber. Pedro es una autoridad. Pedro sabe de muchísimas cosas y las cuenta muy bien. Pedro es una autoridad. Muy bien. Iba a decir que mejor saber de nada. Y ahora que diga. Que mejor saber de Superman que diga él. Que diga él que Manolo que no te escuchamos. Lo ha traído para sus cosas y su sapiencia. Claro. Bueno, ahora le dejamos. Déjame presentar primero el TVO y si yo me voy a callar hoy que somos muchos. Que digo que mejor saber de todo de Superman que saber todo el enemigo de Superman en este TVO. Lo cual te pondría en una posición dudosa. Hoy leemos Superman contra el Clam que en inglés se llama Superman Smash de Clam como sea la pronunciación. Que fue una miniserie de tres números que apareció entre diciembre de 2019 y abril de 2020 y que se hizo muy famosa porque ganó el premio Harvey entre otros y porque fue un TVO bueno pues que son tres números o revisado antes por la tarde. ¿Has visto que viene interrumpido Manolo? Estábamos hablando desde empezar que Mogorrón interrumpe muy bien. Las deja ahí como en bandeja. La cosa que que es un TVO que se hizo famoso por ganar muchos premios y básicamente porque era un TVO que conciencia porque es un TVO en el que Superman como el título indica no tiene mucho subtexto esto pues se enfrenta a uno de los principales adalides del racismo en Estados Unidos. Curioso que tal día como hoy timing famoso de este podcast tengamos que hablar de racismo ¿no? Después de que bueno pues igual ayer ha habido algún evento deportivo que ha hecho que el ánimo racista pues aflore supure un poquito. Hay quien diría que igual nosotros hemos llegado a pagar a una selección para que pierda y poder hacer este programa con más tal pero es cierto sí es lo que hemos hecho tenemos la culpa y nos sobran todos esos millones. Cero participantes racializados en este podcast cero mujeres cero participantes racializados Ya es verdad estamos esperando que venga Esther con Mauán Mayo para que haga cupo para que ya toquen ¿no? Y es que Isara está preparando una cosa para la semana que viene que luego comentaremos que va a compensar todo esto y es que bueno así coinciden las cosas a veces tiene que bastar con la buena voluntad El guionista de este TVO es Yen Luen Yang que es un guionista americano de ascendencia china que se hizo en valga la redundancia famoso sobre todo a partir de 2006 por un TVO que aquí se tradujo como chinoamericano y que luego pues estuvo haciendo guiones sobre todo para la serie de Avatar Avatar la de la de The Last Airbender no la de los pitujos azules y posteriormente dio el salto a DC precisamente a Superman primero con una una versión china de Superman y luego ya en el en el personaje principal y el dibujo es de un es un seudónimo Gurihuru que es un seudónimo que engloba a dos personas a Chifuyu Sasaki y a Naoko Kawano que son dos ilustradoras japonesas que básicamente han dedicado pues la mayor parte de su trabajo a la a la Marvel más infantil juvenil ¿no? el te veo pues está que es una cosa que yo creo que va a dar mucho juego es una adaptación libre del serial radiofónico de los años 40 de las aventuras de Superman ¿no? yo en Twitter hablamos un poco hoy del serial pues un serial que apareció a principios de los 40 y duró hasta 1951 y que tiene la tuvo muchísimo éxito y tiene la culpa de muchas de las de algunas de las cosas míticas o icónicas de la serie pues por ejemplo en el serial fue el primer lugar donde Superman volaba que es una cosa que se va a hacer eco en el TVO fue la primera vez que se le puso nombre al director del Daily Planet como Perry White la primera aparición de Olsen o la primera aventura conjunta de Batman y Superman ¿no? también es el primer lugar donde apareció la Kriptonita que también importa a la hora de leerse el TVO y sobre todo tuvo pues lo que comentamos ¿no? un un programa que duró 15 entregas más o menos a la idea por 1945 que se basó en que Superman defendía a una familia chinoamericana del ataque del clan que en aquel momento todavía tenía bastante envergadura ¿no? de hecho es famosa la anécdota cómo se conforma el serial en sí mismo tiene mucha tiene mucha enjundia porque bueno hacer un resumen rápido un tal Stetson Kennedy que era un activista que luchaba por pues por muchas causas de este tipo que era un señor que no pudiera la agarra por un problema de espalda y dijo si no puedo ayudar a América afuera la voy a ayudar dentro decidió trabajar con la oficina de investigación de Georgia y se infiltró en el Ku Klux Klan como John Perkins recopiló muchísima información que pasó a la policía y tal y se le ocurrió la brillante idea de contactar con el serial de Superman y comentar que tenía todo esto que si les si les valía para algo ¿no? y bueno pues les valió ¿no? se supone que 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 el serial perjudicó muchísimo al clan al verlos como como villanos de Operetta y que de hecho el gran dragón del gran dragón del Ku Klux Klan en aquella época quería boicotear Kellogg's porque era la marca que patrocinaba el programa y y hacía que bueno pues eso que quería que todos los racistas no comieran cereales o sea que en los estados del sur además era como muy complejo todo muy difícil y bueno pues esa es una de sus principales influencias y la otra es la de los cortos de Max Fleischer ¿no? tampoco voy a contar mucho porque creo que esto dará dará que hablar a lo largo del programa y aparte de eso pues os quedaría contar un poco la 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 sinopsis que no la voy a contar yo la va a contar Manolo por ejemplo o quieres que la cuente el invitado Manolo lo que prefieres esta patata caliente ¿a quién a quién se la damos? Pedro no no sé Pedro es que no sé no sé ¿sí? venga vamos venga va creo que me lo he traído preparado venga la trama bueno nos presenta a la familia Ali que son una familia de americanos y chinos o sea son chinos con ascendencia americana a los hijos y son los padres y dos hermanos Roberta y Tommy que viven en metrópolis pero no viven en metrópolis dentro de metrópolis sino que viven en Chinatown y se van a mudar a los suburbios entonces claro van a cambiar de un ambiente de donde estaban que solo conocían su mundo a estar mezclados con más gente entonces al poco de llegar allí pues conocen a Jimmy Orse que da la casualidad que vive en frente y que les lleva a conocer el equipo de béisbol y hacen una prueba el hermano Tommy hace una prueba para para ver qué tal se lanza la pelota y esto y claro este lanza de maravilla y dice venga vamos a ficharte como como pitcher creo que es el nombre y entonces coincide con otro de los protagonistas que es Chuck que luego más adelante pues tiene uno de los protagonistas y él dice uy este me está quitando el puesto y no y no se lo toma muy bien entonces llega a su casa y le cuenta a su tío oye mira que me han quitado el puesto y ha sido un chino y él le dice como que te ha quitado el puesto un chino y esto es fatal porque nos quitan nuestro trabajo nos quitan nuestras cosas no te preocupes que te voy a presentar a unos a unos amigos míos y vas a y vamos a darles un escarmiento y entonces se presentan en su casa vestidos con el con los trajes del Ku Klux Klan para intentar amedrentarlos para para que se vayan de su barrio y cuando están allí pues les tira un cóctel y y surge una situación pues en que la la chica Roberta se da cuenta que realmente el que ha tirado el cóctel era Chuck el el compañero suyo de de la del partido del del béisbol por otro lado Superman nos lo presentan luchando contra un villano que se llama Tom Man y que cuando empieza a luchar con él se da cuenta que va perdiendo fuerza como que le afecta algo y descubre que hay una piedra que es lo que le da el poder y que él no sabe qué es pero le está mermando sus capacidades entonces se consigue se consigue vencer al villano y la piedra pues se la se la llevan otra gente para para explorarla que más cositas después de este incidente pues claro perdón no no nada nada que después de este incidente pues lo que sigue desarrollándose es el hecho que ha aparecido por el clas tuyo una invitada así no la he visto y tras este incidente pues los miembros del clan al ver que no han conseguido su propósito pues siguen intentándolo y aparece super mag en muchas situaciones para para ayudarles pues hasta que finalmente pues pues se acaba la cosa bien pues sí igual es igual es la mejor sinopsis que se ha hecho en este programa o sea sí porque porque solamente sea porque cuenta el te veo ¿verdad? claro cuenta el te veo ha sido no ha sido estos intentos de de diseccionar yo si puedo añadir algo diría que el cómic también trata entre el paralelismo ¿no? de la gente que se siente fuera de lugar y les hacen sentirse fuera de lugar por ser extranjeros o racializados o sus familias de origen de otro país y la historia de Superman y cien por cien pero lo ha dicho las dos tramas paralelas son Superman entra en contacto con la kriptonita y eso hace que inicie un proceso de introspección que le lleva a darse cuenta de algo y la de la familia y esas dos tramas al final son una sola sí la idea es un poco o sea yo cuando lo estaba leyendo la primera impresión que me daba sobre todo muy al principio es lo de es volver a la esencia de Superman que es lo mismo que intentó Morrison cuando cogió el personaje en Renacimiento el Superman defensor de los débiles de los años 30-40 o sea el TVO está ambientado en los años 40 porque eso referencia literalmente el serial y de algún modo quiere hacerse muy consciente de que Superman fue creado por dos autores de origen judío y que tenía un componente muy fuerte de personaje que es un emigrante en Estados Unidos y de algún modo pues eso tiene esta trama de Superman que tiene un lío descubriendo que de algún modo él es también un inmigrante y que de paso mientras va descubriendo esto va descubriendo pues hacen como una cosa un poco metalingüística o hablar de la época que es el cambio de poderes que tuvo Superman en aquella época que pasó de pegar los saltos y de tener poderes más mundanos a volar y lanzar rayos y tal y aquí como que lo unen con esta explicación de aceptarse a sí mismo y por otro lado pues tienes lo de la familia asiática que te está decidiendo si quiere abandonar su origen o si o si o si no o si quiere abrazarlo y y no sé quién quién se lanza pero quién empieza ¿qué manolo que lo 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 yo venga manolo cuéntame pues vamos a ver aquí yo leí sobre el tebeo me pareció interesante y dije de aquí sacamos un fin fan fun y así os he ligado a todos porque realmente yo no me había leído el tebeo y bueno la verdad es que cuando finalmente pues me lo he leído para este programa pues he encontrado un tebeo que claramente no está hecho para probablemente para ninguno de nosotros esto es un tebeo que claramente está orientado a un mercado de lectores young adult y aquí young son poquito lo justo y con personajes femeninos muy fuertes muy probablemente porque también están pensando en un público lector femenino porque bueno pues a veces DC hace estas cosas de ir a Capón por un público muy concreto muy segmentado y en este caso es que nada más se nota porque yo le he echado valor y empecé a escucharme el el programa del año 46 que está en YouTube vendero y el personaje de la chica está pero no tiene diálogo o sea se menciona que el protagonista Tommy que sí que es el protagonista se dice que tiene una hermana y por ahí andará pero vamos lo que me ha dado tiempo a mí a escuchar porque encima ha estado malito así que he renunciado a mis labores de film and fumer intenso pero bueno aquí la gracia está en que en que la protagonista como estabais contando hace un momento pues de repente tiene que utilizar no el nombre con el que ya se identifica sino otro nombre que casualidad lo mismo que hace Superman para integrarse que no puede llamarse Superman porque la gente diría que es eso de Superman se llama Clark y además tiene que disimular su herencia en la medida de lo posible y ve que su hermano encaja porque hace chistecitos sobre sobre ser un que es lo que dice un rollo de primavera difícil de freír o algo así una expresión no sé igual es muy común yo no me imagino alguien diciendo y luego claro pues ella se da cuenta de que efectivamente ella pues tiene una herencia y más adelante pues coincide con unas niñas y las niñas le dicen ya es que sabes que pasa que tú tampoco harás como nosotras y la niña se queda flipando como que yo en realidad no sé si yo me identificaba completamente con esa otra yo de hace un año cuando vivía así bueno pues que no no cae tampoco muy bien claro entonces esta chica va descubriendo una cosa que Superman va descubriendo en paralelo que es que como emigrante tiene la influencia de dos culturas diferentes y claro nosotros vamos viendo ese mismo proceso en el personaje de Superman porque Superman de repente pues tiene contacto con la Kriptonita y empieza a tener una serie de flashbacks y en la visita de una especie de proyecciones de sus padres entonces al principio los padres son 100% alienígenas son verdes tienen antenas hablan xenoglíficos verdes para que todavía suene más alienígena pero a medida que va intentando entenderles se van humanizando claro eso es porque Superman tiene interiorizado el racismo la idea de que lo diferente es negativo o debe ser ocultado entonces él aprovecha solamente la parte de sus poderes que de alguna manera tienen que ver con las capacidades que puede tener un ser humano pero optimizadas pues que puede hacer la gente correr pues yo voy a correr de la hostia que puede hacer la gente saltar yo voy a pegar unos saltos que flipas que puede hacer la gente lanzar rayos por los ojos pues entonces yo tampoco claro entonces tanto lanzin que es el nombre de la chica como superman van entendiendo que para poder desarrollarse tiene que estar yo creo que tiene muchas pegas porque las cosas son por la experiencia que tengo de tratar con gente que es emigrante hacia adentro hacia afuera pues no funciona exactamente así no es una cultura más una cultura igual yo a lo mejor resulta que yo rechazo a las dos o no me siento realmente identificado con algunos aspectos no sé qué sabes no es uy si abro los brazos para que me dé tiempo a lanzar todo ya entonces salgo yo no pero de todos modos el mensaje funciona como funcionan los mensajes en superman si quiere decir simplificando funcionando un nivel muy elemental muy metafórico entonces va como un tiro y luego puedo seguir pero es que si no manolo te voy a decir dos cosas lo primero es un mensaje a pedro que tiene un vástago entrando y saliendo del cuarto y saludando que está muy bien que no hay problema pero ahí está entretenido no tomo oigniento pero no le saca el nombre y lo segundo que manolo que has abierto 17 melones en 5 minutos de conversación no sé por dónde abordarte ahora mismo y va a responder un poco si queréis mogo lánzate por favor yo me lanzo a mí me ha parecido bastante pertinente el mensaje y el cómic me ha ido gustando de modeladamente a mucho al final me ha gustado bastante el comienzo me ha rotado un poquillo flojillo pero como todo luego ha ido encajando cada pieza en su lugar de una manera un poco naif también un poco como la época que refleja o los comis que refleja que era todo como más simple quizás en el mensaje pero a la vez más directo a mí me ha gustado yo creo que estamos olvidando bueno perdón seguía perdón que no te quiero interrumpir bueno iba a decir que efectivamente la protagonista la chica no puede representar todas las experiencias de integración o falta de ella más niños cruzando porque obviamente ninguna experiencia puede abarcar lo que dice un poco Manolo no puede abarcar todas las experiencias racializadas pero si acaso creo que intenta explicar un poco la de la no sé si es escritora o escritor escritora ¿no? que en el guionista el guionista es un escritor sí hecho al final habla un poco de los paralelismos de la historia con la experiencia de sus padres de la suya propia entonces tiene pinta sin haber explorado muchísimo de que el serial resuena en la experiencia personal del escritor y decide que es una buena historia para contar un poco su experiencia entonces no creo que sea poco sincera en el sentido de quiere abarcar demasiado experiencias aceptables o lo que sea son las que abrazan las dos culturas creo que habla de él y eso está muy bien de hecho esa manera de ver la integración como asimilación es un problema que sí que sé que sucede porque bueno aunque yo no puedo hablar por mí sí que mi pareja pues se ha observado por otros pues gitana y ha tenido problemas de gente intentando argumentarle cómo tiene que integrarse en la sociedad siempre según unas reglas que ven los demás y cuando se intentan seguir esas reglas nunca es suficiente y cuando no las sigues pues también es malo entonces hay una dicotomía ahí que tiene la gente que no me atrevería yo a hablar por ellos pero yo sí que la he visto en el sentido de que tanto si abrazas una cultura la tuya como la que en teoría debe ser asimilar como si abrazas ambas o ninguna nunca va a ser suficiente entonces está bien reflejado el hecho de que el mensaje sea que seas tú mismo de alguna manera entonces me ha parecido bastante que habla bastante bien de ese tema complejo yo creo que hay una cosa que se nos olvida cuando nos ponemos a analizar siempre aquí nos ponemos a analizar con los mismos patrones con los mismos patronatos con las mismas cuerdas y al final se nos olvida que esto es un TVO juvenil o sea esto es un TVO orientado a niños entonces yo precisamente lo he visto desde una perspectiva completamente contraria o sea yo me esperaba un TVO totalmente de blancos y negros sin chiste o sea de cosas muy sencillas y me he encontrado un TVO que tiene muchísimos claroscuros o sea que tiene a una familia asiática que no todos los miembros son tienen el mismo tipo de pensamiento que cada uno toma una actitud diferente ante ese desarraigo donde un personaje pues decide hacer chistes sobre sí mismo para ser aceptado dentro de una sociedad que ya hace esos chistes sobre él donde otro personaje directamente sufre muchísimo racismo pero a la vez cuando se encuentra con los afroamericanos hace un poco el rollo este mouse de de ser él la persona que está dentro de esa problemática donde un personaje se refugia mucho en su cultura y tiene otro y tiene otro personaje que le está diciendo todo el rato no hables habla en inglés habla en inglés y donde un personaje de la niña que ve todo esto pues intenta asumir todas esas opciones y darle un discurso y al mismo tiempo yo me esperaba que dentro de este rollo el tema Superman no avanzase en absoluto y me parece muy meritorio que haya un proceso de investigación brutal y se preocupe mucho de pues eso de ir cogiendo cosas de la época del Superman de los 40 y creando una especie de unión una especie de versión Superman Origins en el cual pues es que estos poderes pasaron de esto a esto por esta cosa que encima es el motivo por el que yo te quería dar te quería hacer este TVO a mí me parece que hila muy fino y que pedirle más es pedir pelas al orbo porque encima hay una tercera vertiente que es que luego encima te lo hila de una manera tosquísima que a mí me encanta porque yo creo que los TVOs sobre todo si son paneños tienen que ser toscos es que detrás del rollo ideológico del clan hay un pavo que solo quiere gastar dinero o sea detrás hay un rollo el jefe del no sé qué gran dragón es un pavo que te dice si yo lo que quiero es contar mentiras y lucrarme y entonces de repente el racista de verdad acaba matando al mercader porque el odio es algo que se le descontrola al mercado y es como es súper obvio pero al mismo tiempo has hecho algo mítico que es coger una metáfora dar un puñetazo con ello y juntarlo con un plan de supervillano obsesionado con Superman que es la base de un tebeo porque si os fijáis el primer supervillano que sale es un supervillano de Operetta que además existió este personaje o sea es de la época pasamos a unos supervillanos que son absolutamente reales y al final en estos dos personajes que discuten y que dicen no en realidad yo solo quiero dinero para jugar con Superman porque es una amenaza que me acome un poco el esluzor es una amenaza que me hace sentir vulnerable como humano y dices está fusionando precisamente los dos tipos de villano yo no le pongo pegas en ese sentido y creo que ponerle pegas pues es no sé para hacerse un poco el tiquismiquis no el aquí pegas yo no me ha sacado ninguno no yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Iván y son vamos es que no no cambien en coma son las razones por las que me han gustado por las que me ha gustado mucho este TV aún así habiendo dicho eso dos cositas la primera es a mí me parece muy loable la intención del TV que es Superman contra el racismo porque no lo han ambientado en la actualidad están hablando de un modelo de racismo que ya no se ajusta al que tenemos ahora y si es un TV para un público para los jóvenes quizá hubiese sido más efectivo hablarles de cómo es esa xenofobia enraizada en la identidad de Estados Unidos ahora que lo hace precisamente en lo que más me ha gustado del TV y lo que me ha parecido más pertinente que es ese discurso del gran jefe del clan que dice no, aquí no no somos fanáticos dinero o sea lo estamos haciendo por dinero y eso es esa mercantilización del odio que se está haciendo ahora a través de personajes como Alex Jones y que es el momento en el que el TV realmente me parece que está más pegado a la actualidad me gusta muchísimo pero porque esta misma idea no la adaptas a la contemporaneidad al mismo tiempo el tercer acto tener a un un villano que se pone un traje como el que se pone Lex Luthor cuando va a pelear contra Superman potenciado por Kiptonita le das a Superman algo a lo que pegar y sobre todo algo a lo que vencer de una forma más explícita pero a mí me parecía más interesante que el verdadero villano del TV o hasta entonces era el prejuicio era el odio y era el racismo y ese es un villano al que Superman no puede pegar al que no puede vencer con sus poderes sino que lo puede vencer con algo más poderoso todavía que es su alma pura entonces el hecho de que al final el tío coja un traje y una pistola de Kriptonita me parece que es algo que quizá había que hacer que tenía que hacerse me parece que devalúa un poco lo que estaba haciendo el TV hasta entonces que es Superman luchando contra algo a lo que no le puedes aplicar la visión calorífica y a lo que no le puedes aplicar el soplido de hielo que es un prejuicio que es una idea es un virus mental y contra eso estaba luchando muy bien pues con lo que es él con su alma pura son mis dos pequeñas pegas a un TV que vuelvo a insistir me ha gustado bastante más de lo que pensaba que me iba a gustar si porque cuando además Superman se pone a ser Superman en este TV lo escriben muy bien cuando le dice al niño lo de si puedes ayudar a alguien al menos deberías intentarlo y como que son esas esas escenas como de Superman siendo simplemente agradable que que te demuestran como como vence en plan y además está muy bien porque la única mención a Luthor es cuando la segunda vez que se le aparece la visión de los padres y él les dice que sois una un plan de Lex Luthor un plan de uno de mis villanos el hecho de que los creadores de este TV hayan resistido la tentación de sacar a Lex Luthor pero sacar a uno de sus villanos clásicos está muy bien porque realmente lo único que habrían hecho habrían sido enmarañar las cosas el único villano que hay aquí es el odio tanto en la versión más fanática racista ideológica que es el tío de Chak como en la versión más cínica mercantilista que es el jefe del tío de Chak que es el jefe del señor Lee y eso me parece la autoaceptación porque también trata un poco de eso sí exacto pero que no hay un supervillano no hay un esludo no hay un braniac aquí nos estamos centrando en algo que es más poderoso y más difícil de vencer a mí las situaciones realmente o sea que antes he dicho poner pegas y Manolo me ha bufado que no digo que que poner pegas pero igual buscar buscar complejidades a mí por ejemplo las situaciones de racismo madre mía os sigo fatal sí estás un poco estás un poco congelado Manolo te va mal la conexión las situaciones de racismo son muy toscas sí me va mal la conexión eso es lo que he dicho yo así de mal le va es que yo quería decir que las situaciones de racismo actuales a veces son toscas no son tan sofisticadas como creemos porque muchos de nosotros no experimentamos nada de racismo en nuestra vida diaria entonces pensamos que solo hay como un racismo institucional de no sé qué no sé cuántos pero también un racismo bastante básico o sea que eso no ha cambiado tanto no es lo que decía que las situaciones es lo que iba a decir que las situaciones de racismo pueden estar descritas muy toscas pero que precisamente por ello son muy efectivas para remarcar la injusticia o sea hay un momento en el que la niña va donde un policía porque su hermano no ha vuelto a casa y le dice no lo encuentro y el policía le suelta la mítica peorata de no lo encuentro no sé qué pues ya tenéis trabajos y nos quitáis como un poco de mofa pero al mismo tiempo es la mítica respuesta que ves en Twitter todos los días o sea quiero decir te parece ridícula pero es que es la realidad y genera mucha sensación de injusticia que que es muy directa y luego también tiene sus utilidades porque por ejemplo hay un momento cuando van al cine y ven una película en la que el malo que realmente es un Fu Manchu que nadie lo nota nadie se da por aludido pero o sea está y las revistas que están leyendo Clark y su amigo cuando son niños también la portada que hace que Clark se lleve un susto es una portada pues de un Fu Manchu del peligro amarillo que es precisamente y al final el guionista lo pone en su epílogo es el número uno de Detective Comics salía un Fu Manchu también o sea que de alguna manera ahí tiene sentido que esté ambientada en los 40 a mí me parece que habría sido más efectivo que Superman luchara contra el clan ahora o contra el equivalente del clan ahora Pedro si quieres es que es también de los años 40 porque es el momento en el que Superman cambia de poderes entiendo yo o sea que es decir es esa transición de repente cambiaste de poderes cuando y coincide con el momento en el que te volviste político anticonsciente digamos ahora es otra historia ahora ya tienes un Superman que se ha peleado con 10.000 villanos que sabe sus poderes a la perfección que le han aumentado resucitado que hay móviles que tienes que sacar si te da misma pura tienes que sacar a Donald Trump es que es otra historia otra historia sí por eso digo que igual estoy siendo un poco injusto bueno estoy exigiendo al TVO algo que no es el TVO entonces quizá el problema sea que decía que si Pedro que si tienes alguna cosa que no dudes en cortarnos porque yo por mi parte sí creo que para el público al que va dirigido está muy bien y no centra toda la atención en Superman porque al final es que te pone momentos para que digas pues mira esto es un TVO de aventuras pero a la hora de la verdad viene con muchísimos detalles para que veas situaciones que a veces no no nos damos cuenta en nuestra vida diaria pero que sí que ese pues racismo que tenemos asumido muchas veces o como nos toca adaptarnos a las circunstancias porque el concepto que tiene la gente de lo normal no entramos nosotros dentro de él y tenemos que muchas veces ceder y también al final les comentabais antes que las ideas muchas veces cuanto más sencillas mejor funcionan y ahora mismo todo lo que está pasando con toda la cantidad de ideologías que hay tanto de muchas de extrema derecha como de extrema izquierda es intentar repetir mensajes muy simples que la gente no se plantea si son ciertos o no ni los contrasta simplemente es me han dicho esto me lo repiten un montón de veces se convierte en verdad y aquí pues claro al final se crean generalizaciones como pasa en el cómic de pues los chinos son sucios y vagos y toda la gente de color me viene a robar ciertas cosas que claro que como deshumanizamos muchas veces a las personas al no tener un referente cerca pues dices venga tú el que me vienes así y el cómic refleja muy bien esas canciones yo me me gusta porque al final vamos a mi hijo no se lo he usado para leer pero se lo voy a leer porque pensaba que era pensaba que era algo más adulto de lo que es realmente como le ponen la etiqueta de John Adult o sea dentro de la de Lodidra hay como varios niveles creo que hay de niños de adolescentes y jóvenes adultos yo pensaba que era venían situaciones más que para mis hijos de 7 y 9 años que a lo mejor iban a ser demasiado violentas o tal pero luego creo que realmente que incluso ellos van a ver muchos detalles del tránsito que hacen los personajes el hermano Tommy de como al principio se intenta adaptar y va viendo que lo que hace que está perdiendo su identidad y que realmente tampoco le llega a funcionar porque está haciendo cosas que que no van a convencer a los demás lo que decíais antes que llega un punto en el que en el que por mucho que quieras hacer siempre van a pedirte más todavía yo solo lo veo muy bien y luego la parte de Superman el cómo juega con los poderes eso me sorprendió bastante el hecho de que busque lo de la Kriptonita para hacerle que coja su potencial completo de poderes pero a mí perdona no que yo creo además que en general si eres fan de Superman si te ponen una historia de Kriptonita es muy difícil que no deguste ¿no? es como es como si te ponen una historia de de Batman no sé cuáles son los los tics que hace que gusten todas las de Batman pero sí que sé que los tics que hacen que gusten todas las de Superman es que aparezcan en la muerte de Robin en la muerte de Robin ya lo vimos el cual cuáles eran los tips es que fue hace mucho las cosas que hacen que una historia de Batman sea espectacular Joker contratado por Jomeini es que lo viste todo ya pero ahí eran grandes excepciones yo me refiero como que si tú pones una historia a mí por ejemplo me pasa que si pones una historia de Batman y hay una escena policial con tormenta afuera y como ves 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 como era importante que me leyese el especial de Batman de Navidad que canta durante 6 horas el villancico mientras hay fuera nieve y tormenta bueno pues también es una gran historia de Batman adelantándonos a que pero vamos que sin tal una historia de Kriptonita siempre funciona es que yo creo que Superman funciona muy bien ay perdona Noel no nada que es una historia de la Kriptonita que eso a mí me ha gustado muchísimo un detalle que me gusta mucho y que significa para mí que que la gente que está haciendo Superman lo ha entendido que es que aquí cuando cuando Superman está empezando a aceptar que no solamente tiene unos padres adoptivos sino que tiene unos padres biológicos lo primero que hace es ir corriendo a Smallville a abrazar a sus padres abrazar a Ma y Pa y decirles sabéis que os quiero muchísimo y es como que este personaje cuando piensa en sus padres a los 5 segundos sale corriendo a Smallville y ya los abraza y es un detalle del personaje que está muy bien y sobre todo que sobre todo que Marta y ¿cómo se llama el padre? Superman Jonathan sí le dicen no que ya lo sabemos y además sabemos que tú tienes otro origen y lo aceptamos todo eso está muy bien llevado y me parece me parece magnífico realmente tiene además mucho detalle ya dentro y fuera de las alegorías y tal de conocer al personaje muy bien pues eso en la educación en la manera de hablar en la necesidad de un Batman o sea aquí en realidad Batman existe para suplir a Luis Lane en las historias de Batman siempre tiene que haber un personaje que es el cerebral Superman no no se fija aquí tienes a la niña que se fija las botas de este personaje o aquí pasa algo y encuentra una pista es como el personaje detectivesco Superman no lo es no le hace falta entonces esos rasgos de personalidad están muy bien marcados y que el mundo el ejemplo principal de Superman está teniendo su evolución tenemos una pincelada de que Eloy le está contando una cosa y él ve a los fantasmas de sus padres fuera y Eloy se cree que está mirando a una chica guapa y se va pues si no me hace caso porque está mirando a esa chica que yo me voy y se queda claro diciendo pero como voy a mirar a una chica si tú eres la persona la mejor persona del mundo o sea mientras todo eso está evolucionando nos están contando la historia de la familia Lee que está metida en esa evolución de Superman no tanto de los poderes sino también de su relación con Lois y del papel que Clark juega en el Daily Planet eso está muy bien tenemos a unos secundarios que se cuelan en esa gran continuidad de Superman que está todavía buscando pues eso sus pilares fundamentales como los estaba buscando en los 40 no solo en los cómics sino también en el serial radiofónico al final es muy irónico lo que lo dices mogo y tenés razón porque yo estaba leyendo esa escena y estaba leyendo como ciertos momentos claro han pasado muchos años estás intentando hacer una historia de Superman en los 40 pero en realidad lo que te está saliendo es una historia de Spiderman en los 60 porque eso es puro cómic clásico de Spiderman como al mismo tiempo que el clan hace no sé qué yo tengo un malentendido con la chica que me gusta y hay unos niños por ahí que se están metiendo en aprietos ojalá pero ¿sabes qué pasa? que es que en este TVO pasa una cosa estupenda que ya me hubieran gustado los TVO de Spiderman de los 60 que es que salen un montón de personajes pero todos brillan o sea a mí es una cosa que me llamaba la atención o sea están los 100.000 hijos de San Luis tienes a toda la familia participando tienes al elenco de Superman prácticamente entero tienes pero todos tienen su momento tienes a Lois investigando y gracias a su investigación consiguen que la trama avance tienes un momento si hemos presentado antes a Perry pues que Perry haga algo y entonces hay un momento donde le dicen aquí nosotros vamos a desenmascarar y eso hace que el argumento avance o sea no sale un personaje pues porque hace falta pues que de repente venga aquí una madre a decir no sé qué y se vaya no todos los personajes entran para participar y a mí y a mí eso me parece me parece estupendo porque encima prácticamente todos los personajes nuevos y parte de los antiguos tienen un arco entonces me parece que este TVO tiene una labor de estructura detrás acojonante aparte luego hay una cosa que me estaba resonando mucho cuando hablabais de lo que mola una historia de Superman con Kriptonita que cuando yo estaba leyendo el TVO me estaba acordando de una cosa que le leía decir Alan Moore en algún momento igual me lo he inventado no sé ni decir siempre he pensado que solo he leído a Alan Moore ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y es que Alan Moore me suena que decía que Superman es un personaje que funciona y tú entiendes que es un tipo que viene del espacio y suele hacer bien y ese Superman y todo lo que construyas tiene que construirse desde ahí y por eso no funcionan las historias en las que Superman de repente duda y es que no llega no, no, no Superman tiene que ser un tío que viene y hace siempre bien y el enemigo de Superman pues será por un lado lo absoluto pero sobre todo es su propia frustración cuando eso no puede ser o cómo buscarse las vueltas y a mí por eso me mola mucho el concepto de la Kriptonita o sea Superman es el hombre de mañana y solo lo puede matar un trozo de su pasado es una tontería pero en este mundo tan sugerente de Superman que funciona a otro nivel que no es un nivel realista va como un tiro Superman es un tío que se enfrenta contra nazis se enfrenta contra monstruos pero también se enfrenta contra el bullying ¿no? o sea entonces él está pegándose contra un monstruo pero no te preocupes que también viene el partido de béisbol ¿sabes? es un tío que va a estar a todos los fuegos va a estar donde se le haga falta y evidentemente eso es una fantasía que a lo mejor como lector pues hay un momento en el que necesitas dejarla a un lado y buscar otras cosas pero cuando se hace bien es que es muy sugerente y aquí yo creo que va guay la historia lo de la milo de la cripteneta sí que es lo que has dicho es que es un concepto potentísimo ¿no? porque si lo metes en el mismo placo de alegoría que aquí al final es un trozo de tu tierra un trozo de la tierra donde tú eres originario que a veces te cambia y a veces y sobre todo te debilita ¿no? y es como desde el punto de vista de problemas de aceptación de tu identidad es una piedra roseta joder o sea es como se hacen todas las alegorías dime mogo vamos a saludar a Ester ¿o qué? vamos a saludar a Ester hola Ester te has cambiado por Noel habéis hecho vamos a ser la misma persona te pones unas gafas uy pero si te quitan las gafas vuelves a ser Noel claro soy el otro Noel hay tres Noeles en realidad Ester háblanos del TV acabas de llegar y así vas a repetir lo que hemos dicho nosotros todos cerrados exactamente lo que quería preguntar si habéis tratado que vamos yo leyendo que es la misma historia o sea dicen pasada vagamente pero leyendo la sinopsis es muy muy parecida ¿no? sí bueno a ver la historia es parecida el el personaje protagonista de Lansing Roberta es nuevo y hay cambios por ejemplo el monstruo el tipo nazi este que intenta destruir la presa que sale al principio no sale en el en el programa de radio hay cambios por ahí vale pero al final es ambientada en la misma época más o menos con el centro social de los no sé cómo se dice sino americanos y y nada de también de superman descubriendo algunos poderes que no sabía que tenía y y sobre todo que es como o sea los cambios pueden ser mínimamente argumentales pero no veo un salto adelante discursivo en torno al bullying y en torno al racismo yo no lo he visto leyendo la sinopsis ya digo que no me Manolo se ha escuchado el programa igual te lo puede decir mejor yo creo que sobre todo lo que hay es capas de complejidad ¿no? en plan de de pues eso de lo que hablábamos antes de meter más capas o más más variaciones sobre sobre lo que hace y no hace el racismo ¿no? yo imagino aquí por ejemplo hay un momento en el que lo comentaba Manolo antes en el que ella se encuentra con las amigas de cuando vivía en Chinatown y ya la la repudian porque al final aparte de la transversalidad del racismo también está la parte de quién tiene dinero para salir del gueto y quién no ¿no? y eso genera otras problemáticas o yo creo que lo que hace un poco es es eso es añadir añadir personajes más complejos y la reflexión que hace Superman sobre su propio origen y tal eso tampoco estaba lo de los poderes yo creo que tampoco estaba o sea lo de que Superman aprenda los otros poderes bueno claro aquí es que ya vuela desde el principio ¿sabes? en los serialers siempre ha hablado de la papa del guay así que no sé pero vamos creo no haber leído nunca la manera en la que lo formulan aquí que es que le dicen pero ¿por qué no estás usando todos tus poderes? y esto me parece muy bonito la verdad y nunca lo había visto así es uno de los hallazgos sí es un hallazgo es verdad que cuando se creó a Superman pues estabas a altos muy grandes y luego ya se fueron inventando los demás poderes pero es como coger una cosa que fue evolucionando naturalmente por los diferentes autores que lo trataban y darle un sentido y una justificación narrativa y mitológica del personaje cuando le dicen lo de que supongo que son como extensiones de cosas que pueden hacer los hombres ¿no? como si es un super atleta y por qué no usa las cosas que son más allá de lo humano está muy bien traído es que yo lo que he leído es que en el serial radiofónico fue la primera vez que o sea que pues eso que Superman daba saltos o tal pero que cuando volaba era en el programa radiofónico sí con la boletilla esa de es un avión es un pájaro es de ahí sí pero no es en esta trama o sea no es que de repente Superman claro aquí en esta trama lo que sucede es que Superman se da cuenta de que de que su propio de sus propias su propio racismo interiorizado su propio miedo a su identidad pues le está capando o sea que no está encontrando no está desarrollando su potencial lo comentábamos antes que el trabajo que tiene en cuanto a la figura de Superman este TVO es precisamente una cosa que siempre ha hecho DC que es convertir eventos editoriales o eventos fuera del TVO en argumentos es tratar de explicarte aprovechando un poco con la explicación para contar lo que el autor quiere contar por qué en los TVOs Superman saltaba y en el programa radiofónico Superman volaba te lo voy a te lo voy a convertir en una subtrama hacer esa esa reescritura vale y el punto al que voy es todo lo que se trata sobre el Ku Klux Klan o sea es una sensación un poco rara que estemos en un TVO escrito hoy o ayer y que esté contando la misma historia que en el pasado o sea no entiendo muy bien el mensaje eso sí le hemos hablado un poco sí vale pues eso desarrolla desarrolla ¿por qué no? no que o sea supongo que será accidental pero no sé qué el discurso ideológico quiere decir que en el 2021 2022 estemos tratando los temas del racismo desde una perspectiva ya sé que habéis hablado de los microracismos y demás pero joder el núcleo es prácticamente igual o sea los villanos no se han movido mucho entonces es que es un sentimiento un poco raro es como si no hubiese querido pues hablar pues por ejemplo del auge de los populismos o de figuras trampistas o cosas así o sea es como que el mal no ha cambiado nada y no sé si es porque el tío simplemente quería contar lo del serial poco a su manera pero manteniéndolo todo al mismo tiempo o si es esa especie de copycat que ha salido de esa fotocopia en esa intención yo sí creo que consigue actualizar el mensaje si tenemos en cuenta lo que he dicho antes que es un TVO para niños tiene bastantes más capas de complejidad que un TVO para niños al uso y sobre todo lo que hemos dicho antes que está ambientado en los años 40 se ha quedado Iván se ha quedado no yo estoy aquí antes de este congelado ha sido un congelamiento mental ha alargado un poco el E un poco más de lo habitual el problema en el que no quiere hacer es hacerlo ser más largos bueno sí pero el momento en el que el villano principal habla con su jefe y le dice no lo que estamos haciendo aquí es una operación financiera no queremos fanatismo sino que hay mucho dinero en esto ese es el momento en el que en realidad el TVO sí que llega a la actualidad hay uno que tiene motivaciones financieras en plan la jungla de cristal pero el que le mata es un racista y el que tuviese el jefe que tenía motivaciones financieras también era bastante racista porque le daba igual asustar a gente poniéndole cruces en sus patios con tal de sacar pasta o sea que es casi peor incluso o sea no hay ninguno de esos era como bueno solo le importaba el dinero no le importaba el dinero y le pasó dar por culo a mucha gente o sea que no era no era inocente y luego se descubre encima que los científicos estos en la empresa en la que empieza a trabajar el padre de la protagonista también tenían ciertas motivaciones racistas pero hacía Superman de alguna manera y es el propio personaje el padre el que se da cuenta de que también estaba equivocado etcétera o sea que sí que hay un mensaje de un racismo subyacente en diferentes instituciones no solo el racismo básico de pegarte con un palo o darte el escarmiento y tirarte al río sí que muestra es lo que estabas contando antes Guillermo de que nunca es suficiente o sea tú eres Superman decides no desarrollar tus poderes para integrarte pero tampoco va a bastar porque hay unos científicos locos ahí que ya están pensando de que tan normal no eres ese es un mensaje también no solo para el racismo sino por ejemplo para cuando hay abuso escolar supongo que aquí que hay dos profesores me lo podrán confirmar yo siempre he pensado eso ¿no? que si alguien o sea que si yo tenía es que a mí me van a decir no sé qué porque llevo gafas pero me fijaba en otro que se reían de él porque tenía las orejas grandes entonces decía bueno es que siempre van a encontrar un motivo ¿no? entonces da igual un poco o sea si te operas las orejas para que estén más pegadas o te quitan las gafas bueno pues se van a reír de la ropa que llevas es que da igual es que tú no tienes el esfuerzo no está en el esa falacia de que te tienes tú que integrar para congraciar a los abusadores es falso o sea tú tienes que ser tú mismo y los demás tienen que aceptarte o irse a la mierda entonces me parece un buen mensaje el del cómic que Superman se enfrente al clan te parece un buen mensaje claro de todos modos vamos a discutirlo vamos a discutirlo de todos modos al hilo de lo que está diciendo Esther no sé si habéis llegado a leer los apéndices del final a mí me han gustado mucho sí los apéndices del final están muy bien porque básicamente es este señor el autor no recuerdo cómo se llamaba pero el autor básicamente se dirige a niños y escribe un texto muy bonito sin ninguna condescendencia donde explica cosas que para cualquiera igual son un poco elementales pero que aquí te las tienen que contar en algún momento en plan pues mira la segunda guerra mundial consistió en esto lucharon estos tipos y pasaron y tuvo estas consecuencias también en nuestro propio país y no sé qué y claro lo que lo que te va contando el el ese apéndice es que el racismo no es una cosa que se haya inventado ahora ni que ni ni que siempre haya tenido el mismo aspecto ni ha afectado siempre a a las mismas razas ¿no? entonces te va haciendo un un recorrido de los siglos 19 y 20 que en cierto momento empiezan a tocar también su propia experiencia personal y claro lo que te está diciendo es es que esa línea no se para de repente esa línea va evolucionando va creciendo va cortándose y encontrando nuevas vías no sé qué y llega hasta hoy y de alguna manera toma este es el testigo ahora sigues tú ahora sigues tú porque porque este es el mundo en el que en el que vives y yo es que creo que además hay un componente muy personal o sea cuando se le critica yo entiendo la crítica y es que podía haber hablado de la QAnon y de podía haber hablado de 4chan ¿sabes? pero es que en realidad joder que está hablando a niños que quiere hablar de temas universales en plan de los racistas son los malos y ¿por qué? mira pues te voy a llevar los años 40 y te voy a hablar de un momento muy importante para la historia de los tebeos para la historia de la ficción y para la historia de los chinoamericanos que fue que hubo un serial joder que no tenía por qué haberlo hecho porque eran los años 40 y se metió con el clan y eso además consiguió cosas y fue una de las primeras veces en las que el superman de la ficción acabó un poco con el clan real y entonces me parece un hecho muy importante y además me parece un hecho muy importante por este motivo ¿por qué se enfrentó? ¿por qué la familia es china y no es afroamericana? te lo voy a explicar mira en la segunda guerra mundial y te cuenta ¿no? el pavo resulta que como los enemigos eran los japoneses y y no y los chinos eran como era China era relativamente aliada contra o por lo menos neutral contra los japoneses resulta que los chinos dejaron de ser la amenaza amarilla para que empezaran a aparecer en los panfletos como gente a la que había que apoyar porque nos estaban ayudando contra la guerra los americanos y resulta que ese es el motivo por el que él considera que cuando se hizo el serial en vez de escogerse a otras a otras culturas pues escogió a los chinoamericanos porque estaban en un proceso de blanqueamiento por cuestiones geopolíticas y le parece pues pues jodido pero al mismo tiempo le parece irónico y le parece curioso y le parece importante entonces yo entiendo que se vaya ahí y que quiera hablar del presente pero del presente sin hacer la referencia por la referencia sino yo creo que está hablando del presente porque creo que le aplica muchísimos matices que no estaban en los años 40 a todo ese tipo de racismo hay racismos de eso lo hemos hablado y en la actualidad se están repitiendo cosas de los años 40 a todo el mundo mucha gente lo dice o sea que hay muchas muchas maneras de intentar explotar esos miedos en el mundo político real que están repitiendo patrones de los años del principio del siglo pasado porque en esencia no me parece mal repetir en esencia la misma cosa y de hecho como que genera o sea hay un momento por ejemplo en el que en el que el pavo del clan está todo el puto rato diciendo que lo hace por amor no yo es que esto lo hago por amor a América sabes o sea ese matiz no estaba en los años 40 no somos violentos pero vamos a quemar unos cuantos o sea estaba en el slogan es y tal pero en la manera en la que él lo representa que es negar esa violencia es no si no lo hacemos y tal si nosotros lo hacemos todo por ese autoengaño constante o en lo del mercader ese entonces decías mogo que el mercader pues no es solo por dinero obviamente no pero el hecho de que el dinero sea una de sus cosas pues de algún modo te habla de como el mercado genera estos engendros como el tal y luego hay una cosa que a mí me parece muy interesante que esas la dejo ahí porque yo creo que es así que está y está muy medida que es la admiración que tienen hacia el propio superman que es una cosa que ya había pasado en marvel con el capitán américa en tierra x hay una saga en el que el cráneo rojo le dice tú eres mi enemigo pero yo en el fondo es que te quiero mucho porque tú eres el superhombre o sea tú eres un pavo rubio blanco que le han dado un suero y que se ha vuelto el máximo exponente de la raza aria y eso es algo con lo que siempre se ha jugado que es el motivo por el que los policías ahora salen con no se que de puniser porque te está hablando un poco de la propia es bastante pertinente que la gente use los símbolos sin saber exactamente lo que conllevan y yo creo que el TVO te está hablando en esos diálogos de la apropiación de símbolos por parte de la derecha o sea y precisamente pasamos del primer enemigo de superman que claramente es un nazi de chichinabo con una esvástica y unas correas y un vuelo y digo frases que no coordino sujeto con predicado a malos muy reales y muy sutiles que te dicen no no es que superman está de nuestro lado es que superman es mi inspiración y ese es el puto miedo es que luego aparte en el programa que es una cosa que está en el TVO ya hacen un poco ya hablan de desapropiación de símbolos porque cuando salen los del clan que aquí se llaman la cruz no me acuerdo no se llaman el clan pero es la versión hacendado del clan porque además utilizan los reclamos del clan y los saludos secretos y no sé qué historias bueno el asunto es que estos tíos están diciendo y una fe y una religión y estás viendo en paralelo joder pues un montón de a uno una especie de comunidad ecuménica que tienes ahí a un un católico un protestante y un judío y tienes varios personajes que son personajes religiosos y que no van de ese palo o sea no lo hagas en mi nombre ni en el nombre de mi fe o sea están mandando un mensaje y es algo así como si la religión no te convierte en una mejor persona es que lo estás haciendo mal si eres tonto no vayas a misa que acabas con un capirote en la cabeza y claro pues a día de hoy estás viendo lo mismo o sea esa apropiación cultural apropiación cultural no se le termina perdón y hablando del del pasado y del presente que no sé si habéis comentado lo de que los sí lo hemos comentado hay otra cosa que quiero decir es que se me acabó está muy bien está muy bien que perdón Manolo me apunto solo está muy bien que lleguéis siempre uno tarde porque así apuntalamos conceptos o sea la persona que nos escucha está encantada porque vamos repasándolo para el examen igual ha venido un oyente más tarde también y a lo mejor y a lo mejor este tiene más cosas que decir de lo que los drogues y muchos demás voy a decir que leyendo que los patrocinaba el programa radiofónico al parecer el Ku Klux Klan se quejó y que se iba a hacer weykot pero que la cadena dijo que este programa estaba haciendo muchísima audiencia y que se han sacado entonces unido a eso de que el mercado también mueve los contextos ideológicos y que pues que es lo que pasa hoy que la gente se queja de que de que la publicidad es woke y lo es por una cuestión de mercado no o sea que es que al compás de los tiempos que supongo que es lo mismo que responde y vosotros vosotros querríais ver un TVO de Superman haciéndose una cuenta en Reddit yo no bueno yo si cambio de opinión rapidísimo de repente soy Superman pregúntame lo que sea porque no se ha acabado ya con el hambre en el mundo Superman se acaba de la conversación pero prefiero leer esto es que estaba pesado Superman contra el racismo en el presente a mí me mola ver el Superman joven que no tiene las cosas muy claras pero sí la verdad es que el Superman tuitero también lo veo el Batman no en directo en Twitch no Batman es streamer hombre para generar más miedo en los cobardes y supersticiosos seguro que un streamer de Batman pegando unos puñetazos por ahí dan un miedo hombre claro el Batman entonces coges compra Twitter un Joker un Joker streamer vamos a ver Batman se compra Twitter y echa a todo el mundo imagínate que eso sucediese los que los que no se duchan ¿por qué no se duchan? ¿por qué no se duchan? espera ¿por qué no se duchan los de Twitch? ¿quién no se ducha? ¿nosotros dónde? ¿estamos en Twitch? ¿por qué no nos duchamos los de Twitch? claro y porque tienen así como tienen muy mal color ¿tú estás hablando del pelo churretoso del Chocas en concreto? sí concretamente ¿estás hablando de estás hablando de congelar basura empaquetada? yo no no he dicho nada o sea no había pero es que tuvieron que prohibir a la chica esa que se cancelaron a la chica esa que se bañaba en un plátano ¿no? bueno ya moderación ya moderación no ya está o sea Twitch sí pero Telecinco ya no ¿sabes? hombre a ver que diferencia hay que quiera yo también podría haber un Batman y Superman de Sálvame perfectamente yo te veo ¿lo leeríais o no? pero Sálvame a ver yo hay una cosa que mantengo siempre ahí me habéis jodido ya voy a romper totalmente Sálvame es un universo compartido o sea Sálvame tiene las mismas tramas que los primeros 200 números de Vengadores hay un momento en el que uno se vuelve mal otro malo se vuelve bueno otro desaparece otro se acasa con no sé quién pero tiene un lío con tal si abrís el melón de Sálvame si abrís el melón de Sálvame ya más tengo que decir que universos alternativos yo tengo muy jodido hablar en contra de ese tipo de programas porque un amigo mío trabaja en televisión y a mí siempre me dicen no no es que eso está todo está todo preparadísimo hay un guión hay escaletas eso es como una como una trama de una serie que lo prepara la temporada 5 pues es la de este año entonces digo claro si es ficción no puedo meterme mucho con ello porque a mí la ficción me gusta a mí me ha contado mi vecina que ve los programas de Sálvame que cuando los personajes tienen o sea que cuando los personajes joder cuando estos seres humanos salen en televisión y dicen que tienen diabetes en realidad están diciendo se ha editado la cocaína en código esto me ha parecido espectacular brillante yo no lo sabía moderación madre mía deberíamos volver al cómic ya ya lo sé alguien quiere decir algo de superman contra el clan ya queda algo por decir yo voy a decir una cosa el cómic me había gustado mucho pero hablando con vosotros me habéis convencido de que me había gustado más todavía con lo cual el fin fan fun sirve para algo yo voy a decir a mí una cosa hablo con vosotros y me podéis hacer cambiar de a mí una una cosa no me ha gustado a mí una cosa no me ha gustado que es como como recluta a una becaria o sea contrátala ¿qué cojones? es que ese es el motivo por el que está en los 40 en los años 40 se podría todavía explotar laboralmente tenemos aquí un periodista no como ahora esto que es o sea o dos ¿cuántos periodistas hay aquí? dos dos yo siempre dos no esto esto no está bien esto no está bien y Pedrerol haría eso y Pedrerol haría imagínate pero una cosa es ser progresista y tal y otra cosa es ir a por el dinero o sea todo no puede ser tampoco o sea te veo con cuidado despacito bueno pero le regalan una estereográfica con sus iniciales al final así que todo bien es verdad pero a ver le regalan una estereográfica que era de ella con la LL de Lois Lane y se busca se busca la historia de que no es que te llamas no sé cuántos venga hombre pero tus verdades ediciones son estas y ella es una re regaladora pero tiene este rollito o sea que Lois Lane es un poco así o sea como que sale un poco irregular dentro del universo Superman igual es el personaje más jetilla o sea para bien pero como que siempre fue mucho de yo hago argucias para conseguir lo que entrar en la en la torre del esluzo y entonces tengo malicia el dibujo no habéis dicho nada ¿os gusta el rollo este? nada no me gusta nada no me gusta nada porque no me transmite ningún dinamismo ni expresividad ni nada el dibujo me parece un poco un poco flácido no es mi dibujante favorito pero pienso que le pega el rollo de años 40 historia naif no sé qué tiene un poco en parte adecuado está bien es un poco curioso no es poco curioso que una historia en los años 40 se dibuje con un estilo que no digo que esté mal solamente estoy por hacer el contraste que no existía en absoluto en los años 40 porque el manga el manga así es que ningún estilo que hagas hoy en día existía en los años 40 bueno pero quiero decir este incluso me parece muy guay que sea una historia escrita por una alguien de origen chino o de familia china como lo quieras decirlo y una pareja de dibujantes japoneses desde la perspectiva como de asociar cosas que no tienen por qué ser reales pero por lo menos sí dentro de este universo de asociaciones que nos hemos creado en occidente asociar los años 40 americanos con un dibujo manga me resulta pues una elección curiosa entiendo que se hace porque a los niños les resulta más atractivo y queda bien no lo digo como a lo que quede mal pero a mí me llama la atención hay una cosa que queda muy chula que es como le dibuja a Superman y a Clark el pelo que le cae el rizo el tirabuzón y lo dibuja da igual como sea que le sale siempre perfecto está muy bien el detalle ese como lo va por todas las páginas incluso de bebé ¿no? sí eso no me he fijado y sale sí está muy bien es un rollo como muy de animación ¿no? de hacer que los personajes sean reconocibles siempre todos a modelos eso está bien hay un a mí reconozo que el dibujo no es no es el estilo que más me gusta pero sí que veo páginas no sé es como que lo veo algo irregular porque hay páginas que le veo claramente yo no sé si esto tiene que ver con que sean dos personas trabajando que le veo un dibujo con una influencia muy en Miyazaki primera época casi el Sherlock Holmes de Miyazaki como hacer unos perfiles y tal sin embargo hay otras páginas que las veo manga generator random en plan de cómo hacer dibujo manga ¿no? y te lo hace una inteligencia artificial entonces no sé me llama la atención porque porque le veo que baila mucho entre esos dos ¿no? en plan de no sé si es que no ha tenido cuidado a hacer las otras páginas o o que son dos personas que tienen dos estilos muy creo que dibujante y colorista no son dibujantes los dos me parece creo que es dibujante y colorista creo pues si las dos si entonces solo dibuja una me llama la atención eso que ahí igual es que utiliza como la referencia para unas cosas y luego otra referencia para la otra el malo por ejemplo recuerda a uno que sale en My Hero Academia pero pero ¿cuál? My Hero Academia sí, sí, sí lo conozco pero uno que tiene los tres el malo tiene tres pelos como así y tres flequillos para arriba hay uno que sale en esa serie que tiene ese ese estilo también en esto mis hijos tienen algunos cómics de Marvel Action que han hecho varios de las dibujantes estas de Loki creo y de otro y al final este tipo de dibujo les gusta mucho a ellos también por casa tengo cómics de estos de los que ha hecho IDW para para que son historias cortas de Marvel y tal y es muy diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente yo lo veo y me lo veo rarísimo pero sin embargo a ellos les gusta más eso yo les enseño un algo clásico que yo tengo y dicen esto que feo es o sea y sin embargo eso lo ven y les gusta porque tiene no sé tiene un toque que es más actual quizás o que ellos lo asocian con los dibujos animados de hoy día también si tú le pones a tu hijo a leer un teórico de Spearman de los que tú leías de joven como a lo mejor yo también lo intentaría imagínate la diferencia de años que es como si tú en los años 80 te ponen a lo largo de los años 40 o 50 tú dirías claro a mí es que una cosa que me llama realmente la atención es que a mí este dibujo me parece todo menos actual o sea quiero decir yo recuerdo cómics de mediados de los 90 con el boom de la Merimanga que eran este dibujo recuerdo a Gen 13 a Adam Warren y a toda esta peña no Adam Warren no tenía este estilo no jodas era más sucio siempre lo ha sido en algo o sea que no lo digo como algo malo a mí me gusta mucho la suciedad de Adam Warren igual a Adam Warren no pero hubo un exploit a Merimanga en los TV sobre todo Image y Wilton y tal que no me desentonan para nada con este estilo de dibujo más con este que encima a veces intenta imitar a Miyazaki que también es de esa época noventera o sea al final me llama la atención o sea entiendo que el manga que está más reivindicado ahora que entonces entonces era todo un rollo un poco más Amune Shiro todo un poco más sucio todo más rayado o sea a mí con el estilo manga como con el reggaetón me parece que cuando la peña se pone a decir que son moderneces no sabe cuántas canas pinta ya o sea pero a vosotros eso funciona o sea esas escenas la escena del secuestro por ejemplo en el diálogo te están contando una escena muy tensa pero el dibujo no está mostrando eso o sea no sé la pelea con el entiendo a Superman ¿perdón? que me parece un buen cómic para que un lector joven entienda que es Superman pero es lo que decimos a mí igual no no si claramente es eso o sea es tal cual y yo no lo decía como este dibujo en sí sino como que me llama la atención que este dibujo sea el referente para la gente joven cuando a mi modo de ver es un dibujo que no es nuevo o sea como que siempre se asocia como a los jóvenes les gusta lo más nuevo lo que decías tú a un Spiderman no les puedes dar un Spiderman en los 80 no te pueden dar un Spiderman de los 60 ya pero es que igual en los 80 este dibujo en los 60 te decía más antiguo no se ha pasado a vosotros que de jóvenes el típico tío que os daba un cómic del jabato o de aventuras bélicas o de Flash y tú lo leías porque en plan esa tarde no tenías nada que hacer en casa de tu tío y te aburrías como un mono pero decías Vicente Santa yo lo que quiero decir y si tienes razón Mobo en ese sentido pero lo que quiero decir es que el equivalente de este dibujo es que te dice que lo que te molase no fuese un dibujo contemporáneo sino un facsímil de un dibujo de los 70 ¿sabes? o sea si te viene un invitador de Sal Buscema y te flipa y resulta que te ponen un Talk McFarlane y dices como no, esto no me interesa a mí solo me molan los invitadores de Sal Buscema lo que te pasa lo que te pasa Iván es que ves las olas y que ya llevas unas cuantas pero de igual manera que yo voy ahora al Zara y veo que la ropa que llevan las chavalas es la misma ropa que llevaba yo hace 20 años con cuatro cambios mínimos has visto esa misma ola viste que hubo un manga y ves que ahora hay otro que tampoco es muy diferente pero para una audiencia joven yo creo que ellos lo sienten fresco porque es donde les ha pillado y o sea me parece que es una cosa natural del ser humano a mí al menos por ejemplo me pasaba como lectora de cómics que me gustaba el dibujo que había en mi época y yo veía lo antiguo y me parecía horrible y ya te haces mayor y ya pues valoras otras cosas tienes más amplitud o te has amargado o vete todo a saber y ya eres capaz de entrar en esos otros universos pero mientras tanto o sea yo creo que cualquier cómic que sirva de puerta de entrada es buen cómic siempre aunque sea un cómic que habla sobre la infancia de Gerard Piqué me da igual es verdad estoy con Manolo que el dibujo como que suaviza la historia hace que esté todo como entre algodones y sí que es verdad que hace una creo una distancia de lo fuerte que es lo que está conjuntando así que no me había pensado me ha venido a la cabeza de Gerard Piqué porque hoy mismo ha puesto un tuit diciendo que One Piece es una obra maestra ¿por qué no? ahí te quedas que se venga nuestro especial verano de One Piece largamente programado siempre aplazado Gerard cosas ¿alguien quiere decir algo más? sí ya tres, dos, uno corto ¿eh? ¿no? soltando dale Esther ¿qué ha dicho Angurres de esto? tú que te lo miras siempre Angurres nada pues a ver mirando por encima me dio la sensación de que a ver lo puede hacer un reduccionismo me vais a matar pero la gente con el pelo verde y rosa encantados por el mensaje que tiene y señores con el avatar de Tyler Durden diciendo que es un mensaje y que no aporta nada y que es muy simple otra vez la CalArts ¿no? dando lecciones esto es un poco hay que ser como hay que ser ya rozar un poco el ser un miserable como para coger un TVO que va específicamente de avisar de de concienciar sobre el racismo y decir es que está dando la chapa con el racismo es como ir a ver un partido de fútbol y decir es que no hacen más que jugar al fútbol es la hostia o mejor un TVO sobre racismo es decir han metido han metido la cuota ¿no? han tenido que meter chino, negro además Superman como hablando de estos temas ¿no? como de pues es que mucho mejor que hablase de yo que sé de qué coño quieres que hable Superman si no no sé de los NFTs joder Superman y los NFTs bueno pues ala vamos a ir cerrando como no hable rápido de los NFTs se pasan de moda también te digo ya pueden darse prisa sí bueno pero lo cual yo bueno no voy a adelantar iba a decir lo que podía hablar iba a decir lo que podía hablar Superman pero como va a ser mi alegato hoy final me lo callo me espero tenéis espera que me iba a decir una cosa de Superman eso iba a apuntar que iba a decir algo ya son antiguos ya ahora habrá salido otra cosa nueva para que ya eran cautos pero vamos eso ya lo que podían sacar ya lo han sacado probablemente que estallido de la script pudieron salvar un único niño que llevaba la tierra una tierra descentralizada no por favor bueno tenéis alguna recomendación Esther tienes alguna recomendación no tengo recomendación pero voy a comentar que me estoy leyendo tan tan en francés y estoy muy contenta me está gustando mucho ¿se está leyendo Tintín? ya somos dos personas leyéndonos Tintís y tenemos un podcast de Te veo bueno pero voy muy poco a poco es que tengo que mirar las palabritas que no me sé y eso el clásico en España hacer humor de la centra francés sí sí bueno no ha hecho la coña es que salió así yo voy por el yo voy por el asunto tornasol y cada vez que termino uno le mando un audio a Manolo de unos 10 minutos haciéndole una reseña buenísimos mucho mejor que el de Tintín eso todo apuntarlo para para como se llama lo de las páginas premium del fin fan premium te contamos bueno yo estoy muy enganchado a esta mierda me he comprado el libro de Benoit Peters de hijo de Erje hijo de Tintín me he comprado de segunda mano el de conversaciones con Erje me sé la puta biografía me meto en páginas francesas a leer o sea es una cosa una cosa mega purita no quiero ir a nadie al no venir a la exposición de la Caixa a la exposición de Caixa Forum fue ver originales de Tintín lo que estábamos contando que hay una expo sabes Iván que en Madrid en el Ciclo de Villas Artes es cierto es cierto la cosa mogo que recomiendo bueno no espera vamos a dejar al invitado perdón Pedro ¿tienes alguna recomendación? aquí solemos recomendar de interrumpir no es una interrupción ha sido como como un toma ¿lo has visto? pues no no tenía nada preparado no la verdad ya para la siguiente ya lo sé que tengo que venir con algo pensado sácate algo de la chistera si a veces lo hacemos nosotros eso a veces últimamente me estoy leyendo recomiendo algo que te mole en plan esto buena lectura ahora me estoy leyendo Creepy Creepy los tomos que sacó Planeta he empezado con ellos muy bien con Frazetta con está este Gray Morrow hay un montón de gente está muy chulo muy buena recomendación pues sí Manolo pues yo me he leído esto me he leído Mujercitas una adaptación de Mujercitas de Grady Hendrix que es la escritora del exorcismo de mi mejor amiga y Ryan Dunleavy que es el tipo que hace los TVO estos de los de Action Philosophers que me gustan tanto y yo tengo una muy mala experiencia con Mujercitas porque en casa de mi madre me gustaba muchísimo y y un par de veces al año tocaba ver adaptaciones de Mujercitas y yo me quería colgar de un pino y luego varias veces por trabajo me ha tocado leerla y y siempre me ha resultado una lectura repugnante y odiosa y lo he pasado fatal pero como me gustaban mucho los autores de esta adaptación pues y tenía esta portaraca en la que se ve a Joe atizándole a su hermana o esta contraportada que es la mejor representación de la escarlatina pues dije bueno venga vamos a darle una oportunidad y es un tema extraordinario es buenísimo es buenísimo porque básicamente consiste en contarte el argumento de Mujercitas pero no de una manera lineal no te va encantando lo que sucede en Mujercitas sino que lo que hacen es segmentar más o menos la trama en tiras de prensa estilo peanuts pero extremadamente violentas desagradables llenas de niños muertos y síntomas terroríficos de escarlatina y todas estas cosas y es buenísimo pero es que luego hay un remate en el que te cuentan la vida de Luis May Alcott que yo no tenía ni idea y es una vida absolutamente alucinante vamos que decir como es posible que yo haya estado sufriendo Mujercitas sin saber esto pues por ejemplo yo no sabía que su padre era un talao que montó una secta exclusiva para su familia donde les obligó a todos a ser veganos y tenían prohibida el agua caliente porque era porque era una cosa del diablo y también consideraban que utilizar animales para arar y cosas así era una forma de esclavitud entonces pues tampoco podían arar ni nada por el estilo y la familia estaba hasta los cojones vamos que uno de los hermanos se marchó a la ciudad le dio un beso a la madre y acto seguido se tiró a los engranajes de una maquinaria para ser triturado porque prefería eso no sé me estoy quedando absolutamente alucinado porque llegaron a intervenir como los servicios sociales o algo así en esta historia en plan que había hecho una mini secta y ahora como que estaban fatal todos y tuvo que intervenir alguien o algo así lo que yo lo que dicen aquí es básicamente que la esposa viendo por dónde iba la cosa fingió que había mandado una carta a un primo para pedirle dinero y en realidad no había mandado la carta con lo cual se arruinaron y a resultas de eso no les quedó más remedio que dejar la secta para otro momento de mayor bonanza pero me parece me parece una jugada maestra o sea voy a provocar la ruina familiar que nos va a atenazar ahora siempre pero siempre será lo mejor que vivir en este sin dios y claro pues vas viendo como esta mujer va tirando para adelante va consiguiendo cosas loquísimas muchas veces por carambolas del destino extremadamente locas ella se aficiona al hachís que bueno más adelante al opio y al alcohol y aún así va tirando para adelante con la familia consigue vender mujercitas luego la segunda parte de mujercitas pero entonces ya está como unas maracas hay una cosa que me parece brillante que es que esta mujer bueno brillante señora pero una pregunta una pregunta puede ser que igual que superman tú gracias a esa kriptonita que te has encontrado hayas aceptado cosas de tu propio ser ¿no? has integrado el universo mujercitas bajo tus propios términos en la persona de manolo y en estas próximas navidades te integren más con tu familia porque de repente puedes hablar de mujercitas a ver en mi familia mi familia ¿sabes qué pasa? que es que en mi familia había dos tradiciones en navidad una era ver maratón sí, discutir una era ver un maratón de lo que el viento se llevó y mujercitas la tarde de Nochebuena y la otra era levantarnos a las 6 de la mañana el día de reyes y abrir los regalos y ver una peli de terror son dos cosas que afortunadamente esa me gusta qué poco relacionado unas cosas con otras tengo una distancia con la Navidad en general y con las tradiciones navideñas por algo y el asunto pero el asunto es que sí que es verdad que descubrí una cosa leyendo esto que es que a Luis Mérico tampoco le gustaban mujercitas y de hecho el título original del libro era La familia patética entonces ahí es donde vamos a tener un punto de conexión esta señora y yo bueno pues entonces es lo que decía un final feliz mogorrón dicho esto tú que tienes para recomendar ya puede ser mejor yo he dicho al principio que me compré este cómic hace poco pero no me lo he leído o sea que voy a hacer lo que habéis dicho que es muy sin fanfun que es pues recomendar algo que no me he leído igual luego me lo leo yo es una castaña pero como el dibujante me gusta muchísimo pues eso que esto y voy a hacer un alegato que es que consumáis productos hechos por humanos no nada hecho por IaaS o sea Fuck Ia Art o como lo quieran llamar el fanfun nunca va a entrar nada el fanfun nunca debería apoyar nada hecho por IaaS y recomendar a todos mis colegues dibujantes que nos sigan que Adobe ha anunciado hace poco que sacaba implementaba como una opción como de un motor IA o algo así de generación de imágenes mientras que Clip Studio ha anunciado que iba a hacer eso mismo pero se ha echado atrás por la presión de sus clientes de la gente que le sigue entonces ahora más que nunca es es bueno moralmente piratear a Adobe o sea que animamos desde aquí ya si nos cortan el canal por esta haringa que estoy haciendo animamos a pitatear todos los productos de Adobe que necesité mientras que lo convirtió de repente en una rebelión no 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 adelante será por un proselitismo cualquier otro programa que no apoye este tipo de software que básicamente se dedica a robar sin permiso imágenes de miles de dibujantes vivos y muertos y luego convertirlos en un McNugget apto para todos los paladares que se lo puedes enseñar a tu tía me he hecho un selfie con no sé qué he estado entrenando esto para joderle la vida a algún dibujante cuando hoy en día vivimos en un mundo en el que si no te apetece pagar por una ilustración fácilmente puedes encontrar miles miles de imágenes hechas que los propios autores las han dejado gratuitas para el uso de todo el mundo pero no tienes que ser más listo y usar una app que le joda la vida a los demás pues ojalá pronto no solo haya hashtags sino que pues nos juntemos unos cuantos dibujantes locos y quememos los servidores de las empresas que estén haciendo IA Art ya está de hecho organizaciones que nos creen mal el clan y Adobe dice dice Movo de hecho mira y gira la cámara y este es el director de Adobe le tengo aquí secuestrado y ahora el Twitch adquiere todo tipo de encanto lo de Adobe es como la guinda la guinda encima del pastel del tema de las IAS que nos tiene a los artistas en los últimos meses pues con ganas de salir con palos y plantar una cruz ardiendo en el porche del que esté desarrollando estos programas no, no, no una cruz ardiendo que tiene connotaciones bueno yo no tengo nada que recomendar y de hecho tengo por aquí al gato dando por saco no sé si se le ha visto se lo ha visto seguro vamos así que ya vamos despidiendo la semana que viene no nos vais a ver la cara a ninguno de nosotros porque precisamente la que no está aquí y Sara va a hacer un miércoles especial con bueno ya lo explicará ella vía redes pero bueno con vamos a hacer un crossover un crossover con con antiguas antiguas no no porque no no ha cesado entonces no son antiguas con es que lleva un poco de tiempo la cosa dormitando con habituales de la libretilla que que será esta publicación vía newsletter y yo creo que llegó a tener un blog también que si no la conocéis os recomendamos que la busquéis que la busquéis y entonces la semana que viene va a ser el fin fan fun no es un especial pero es un poco especial y el te veo que se va a leer es el onceavo no el undécimo el undécimo no onceavo no se dice el undécimo pasajero de moto hayo que además es un manga que pues que a mí me gusta muchísimo termino con un em como me he prometido que no que no iba a empezar que no iba a decir es en este programa pues hasta la semana que viene adiós adiós hasta luego adiós adiós